Agosto, los termómetros se disparan, las calles quedan desiertas y otro año más, todo cierra por vacaciones. ¡Caramba! ¿Todo? Bueno, casi todo. ¡Agua! ¡Sólo se vive una vez! ¡Qué verano más flipante, colega! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Una vez! ¡Qué veranito más, Molón! ¡Sólo se vive una vez! ¡Sólo se vive una vez! ¡Sólo se vive una vez! Antena 3, abierto por vacaciones. ¡El veranito más, Molón!